¡Suscríbete al canal! Acá también están muy muy grandes y pues esta es la configuración que tenemos De hecho tenía otro mod que si era realista, vaya si conocen los fulls de la coca Si saben bien como son pues vaya, eran unos de esos idénticos Pero craseaban, me crasearon entonces no lo pude usar, una lástima Acabo de descargar este y pues aquí lo tenemos amigos, 7 toneladas creo o 10 Vamos a ver el GPS, 280 kilómetros, vamos para Chipal 5 Estamos en Toluca, creo que lo dije al revés ¿no? Creo que lo dijimos al revés, 280 kilómetros, son las 10 de la mañana Mapa por Marco Esquivel amigos, aquí pues en este mapa tenemos otras partes Un poquito más en la zona del Bajío, vaya una parte más céntrica, no tan norteña Aquí ya teníamos Zacatecas desde hace más tiempo pero chequen Aquí tenemos que sacar el troque bien cuidadosamente porque vean como lo dejaron Quién sabe quién lo dejó aquí eh, pero yo creo que era Don Bear o no sé quién fue Porque, o alguien parecido eh, porque no cualquiera aparca un fall de este tipo así Vámonos Estamos en Bodega Rer amigos, aquí con Mamá Lucha, la campeona de los precios bajos Y se puede pasar por aquí, sí verdad, como que había algo, a ver Ah no, pensé que había algo, un contenedor o algo verdad, pero no, no había nada Qué raro, a ver cómo le hacemos para salir porque por aquí tenemos una, una barrera Y por acá tenemos algunas pacas de sabe que cochinadas A ver, vamos a, a ver cómo le hacemos Uy, casi golpeando el trailer Como buen troquero mexicano que somos amigos, salimos de apuros bien, bien fácil, perdón Y, de hecho ya habíamos salido de aquí una vez, creo que llevábamos gansitos Una, esa vez les conté una historia muy graciosa Que, que tuvimos 1% de daño y era porque un gansito se había roto, se había abierto la bolsita Pero bueno, esta vez simplemente transportamos la coca La coca cola eh, porque no, no, no vayan a malpensar Y entonces si, ay a ver si me das chanza por favor amigo, ahí te, te lo agradezco mucho Chequense el full, es una configuración europea Yo creo que ya notaron obviamente que es el full del Euro Truck El full original de Escandinavia Porque si fuera full mexicano, pues los dos remolques serían más largos y de la misma longitud Pero pues es lo que hay, una lástima que los otros ya no me hayan funcionado A ver si después me los actualizan o algo Creo que de hecho si Marco está trabajando en otro Vean ahí tenemos uno de Corona también Pero no eran así, eran reales, reales Y no puedo ver el semáforo pero voy a arrancar cuando este Scania avance Igual y si este se pone en verde el otro también, yo creo que ya, ya Ya se puso en verde, mmm si creas que me vas a ganar Vamos a ver quien tiene más agallas, más potencia Es Scania de Cemex o este Kenworth T660 de la coca Tendrás muy buen arranque pero vamos a ver quien tiene mejor velocidad punta Wow un Lamborghini Huracán Wow me tocó ver muchos de esos allá en Las Vegas en el Strip Muchísimo carro bueno eh Hasta un GTR vi, un GTR De hecho le tomé la foto, le alcancé a tomar la foto Pasó enfrente de mi, iban dos chavos y uno me sacó así la mano así Pero si, se dio cuenta de que le tomé la foto Y o sea pasó rápido, alcancé a penitas a tomarle la foto Y lo captamos También me tocó ver aventador, huracanes, como unos tres huracanes creo Carros eh, porque no vayan a pensar que fui a sufrir allá También algunos Ferraris, me tomé una foto con un 599 GTB Fiorano Y varios otros carros, Rolls Royce también Puros carros de lujo, allá es normal, la verdad allá es normal A ellos les encantan las trocas gigantes también Unas caminetotas que wow, no se imaginan Obviamente las habrán visto alguna vez en su vida, la verdad De las trocas Super Duty, Diesel, 3500 y todo eso doble rodado Pero allá se ven con muchísimo más frecuencia Varias caminetillas de esas en carretera jalando trailer y demás Muy muy diferente allá, vean Así como ese, pero una trocota y un trailer más largo Ese mugre carrito Volkswagen que va a andar jalando No, pero las trocotas sí, con todo eh, con todo Si te quieres sentir bien americano pues Una trocota de esas, viste de vaquero y llévate tu Tu remolque con caballos y vámonos al rancho Bueno, si te quieres sentir tejano, verdad Porque eso es muy típico de Texas Frenito motor, por cierto este T600 Ya tiene mucho tiempo que lo grabé Y ahí lo tengo y sí me sirvió Yo pensé que ya no me iba a servir, pero sí Funciona completamente bien Aguas con mis remolques, por favor Eh, sí, no sé si se ha privado La verdad no me acuerdo, voy a preguntar Y si sí se los puedo pasar, pues ahí lo tendrán para descargarlo El full de la Coca-Cola, no descargué full Las cargas ya vienen por defecto en el juego Si tienes el DLC de Escandinavia Y la pintura sí la descargué, ahí la van Se las voy a poner también por si la quieren bajar Y el mapa es un mapa de pago creado por Marco Esquivel Ahí tienen sus datos de contacto también Aquí también tenemos Espinazo del Diablo Tenemos también Zacatuercas Tenemos incluso Aguascalientes Tenemos el Estado de México Chiapas ¡Órale! No tengo tu tiempo De 18 cambios, eh No, aquí en el Euro no son como los del American Que traes bajas y altas Y creo que sí se puede configurar así, de hecho, eh Pero no lo he puesto, no sé, por flojera O no me acuerdo bien, pero Igual y creo que sí se puede Voy a checarlo Porque, o sea, son 18 Pero las estoy manejando diferente Un poquito más fácil Pero así es Son las 10 con 58 Y parece que son como las 7 de la tarde No sé, está muy oscuro Le metí algunos mods de gráficos Pero bien, a pesar de eso Pues no, no se ve tan Tan iluminado, ¿verdad? Le pusimos control crucero a 50 Me imagino que este carro también va A esta velocidad más o menos En promedio Porque van al límite de velocidad Ahí traemos un castorcito Con un man azul ¡Qué raro, eh! Muy raro eso A ver si se acciona solo el freno motor No Lo tuvimos que poner nosotros Viene muy lento este compa, eh Pero pues ni modo Igual y ya casi llegamos A la autopista, me parece No se crean Miren, en el mapa Todavía faltan varias curvas Vamos a quitar esto Nos faltan 222 kilómetros Y aquí si movemos esto A ver si no me creas ya No Esto es lo del combustible Esto es lo de la temperatura Que apenas se alcanza a ver, eh Casi no se entiende nada Vamos a dejarlo ahí Y este Miren, ahí podemos ver bien Cuánto nos falta ¿En qué marcha voy? Ya ni me acuerdo En la 13 Ok Toluca Ahí está la Ciudad de México Allá arribita Estamos muy, muy cerca Yo tengo un amigo de Toluca El Scorpion Saludos Scorpion007 De hecho ahorita voy a hacer un directo, eh Después de este video Yo creo que voy a estar empezando el directo O a lo mejor grabo un videito más Porque lo quiero hacer hace como de 3 horas más o menos Empezar a las 6, 7, 8, 9 Quiero empezarlo a las 6 Y aquí frenamos Aquí sí tenemos que frenarle Que se vaya el carro No importa Que se vaya y Y así me Me deja pisarle un poquitito más Y mugre camión viejo Ya le rechina la reversa Ya le trena la reversa No, no se crean La reversa no Pero sí otras cosas Porque este camión es bien macho El que entendió Entendió Uy, no Lo apagamos ¿Qué onda? Le apretamos a otro botón Y lo apagamos Ahí está Y por aquí salimos Por derecha Aquí está el carro Ya lo alcanzamos Aguas, 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 aguas Yo creo que sí se desesperó Oye Porque el epitelio arrancó de más Y toma Casi se lo lleva la La mula esa Castores Vámonos Pásale, pásale Listo Ya se abrió la autopista Y vean Ya se ve más mexicanona Por la división del centro El color amarillo y demás Aunque lo más mexicano Es que en lugar de lo verde Traigan una malla negra Porque en Colombia Sí es muy común Que a los bordes de la carretera Traigan color amarillo Pero aquí en México Va en el centro En Colombia va en las orillas En los lados, creo Y aquí se usa mucho Así la valla Como está en medio Así Pero en lugar de lo verde Es una malla negra Miren Sí Más no sé si por estas partes Del Más del sur Este de esta forma Yo creo que sí, ¿verdad? Transportes Castores Precaución Carga amplia Vueltas amplias Perdón Uy no ¿Qué vamos haciendo? ¿En qué marcha voy? A ver Es que se me revuelve todo Y es un problemón En la 13 ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si fueran el del carro y yo les pito así? ¿Qué harían en la vida real? ¿Se bajan? ¿Se la hacen de emoción al camionero? ¿O qué? Yo creo que mucha gente sí haría eso, ¿verdad? O no sé O Adrede, te frenas en frente de él ¿O qué harían? ¿Lo tomarían como una ofensa? ¿O como un insulto? ¿O cómo? Ja, ja Y continuamos derecho, ¿verdad? Este se va a ir por la derecha Perfecto Déjame pasar Gracias Pues ya vamos llegando Miren, ya estamos bordeando la ciudad Ahí podemos ver Ah, no es cierto No es aquí, ¿eh? Todavía nos falta Wow, 157 kilómetros de carretera Yo me Yo pensaba que ya estábamos llegando Pero ¿cuál? Y aquí me van a dejar pasar Me van a disculpar, amigos Pero Voy a sacar mi Mi mexicano aquí Que traigo dentro Listo Pues ¿cuál problema? Nos los aventamos, amigos 150 kilómetros No es nada para un troquero De verdad Para un troquero De la coca Esto no es nada ¡Órale! ¡Qué agresividad! ¿Vieron eso? Es un gesto de agresividad Que se Metan así de pegados A tu vehículo Y le aceleren La verdad que sí Es muy Muy agresivo eso Pero ni modo Y ya se peló Miren Ya hasta allá Hasta allá va Ahí lo veo ¡Wow! No, pues sí Trae prisa Yo creo que le hablaron ¿Sabes qué? Acá te Ya te Ya se Te metieron a la casa O ya Nació tu hijo Y tomas A pisarle Porque entonces Sí Va a valer Que eso Si no llega A tiempo Aquí mejor Le metemos Porque no No quiero perder Velocidad En la subida No queremos Perder fuerza Ni impulso Porque entonces Así nos va peor Iguala Chipalcingo Chilpalcingo Nunca pude pronunciar eso Disculpenme Acapulco Este es un Fiat ¿Qué? ¿Es un Fiat Panda? ¿O qué versión será? Yo creo que es un Panda ¿Verdad? Aquí traemos un carro En el punto ciego Chequen Oh no es cierto Desapareció Más bien el ciego Soy yo Creo que vamos a llegar A Acapulco ¿Verdad? Esto se Iguala Es iguala Se parece mucho A la entrada De De Acapulco Aquí traemos Camionetitas Ibeco Braco En vez de Ibeco Es Braco Creo que sí Es un Ibeco ¿Verdad? No crean que Ibeco Solo hace camiones Creo que también Hace camionetillas Así de ese tipo Por eso lo digo Y aquí Voy a rebasar A este Carrito Volkswagen Passat Y vamos un poquito Locos Pero pues ni modo Es que la coca urge La coca urge Llegar a su destino Ahora sí Que discúlpenme Pero Tenemos que Llegar Y entregarla A tiempo ¡Órale! Vas por el de alta Mejor no le pito Porque mugre Trocota negra No voy a ser El hijo Del mencho Y entonces Sí ya Ya nos cargó El payaso Otro castorcito Son muy comunes Estos Uno de Pemex Rebas Rebasando con full No importa Si traemos la velocidad Y podemos hacerlo Pues que tiene ¿No? No sé si sea mal Visto que un camión De esos ande Rebasando así Por el carril De alta Coméntenme Por favor Y de hecho Es muy raro En México Ver así Carreteras De tres carriles El único lugar En las que Las he visto Pues es en Jalisco Allá para entrar A El Salto Para salir también Allá de Tonalá Por allá Creo Pero sí Igual y no No es tan común Esto No te vayas a meter Y entonces Si te aviento Te aviento Sin piedad ¿Qué le van a andar Haciendo a un troque Como este Viejito Y todo Y plástico suelto Y todo lo que quieran Pero Un carrito No nos va a hacer nada En el tablero Todo sonajiento Y demás Pero Aún así Raja Y empuja duro Órale Otro agresivo Otro renegado Y este puente ¿Qué onda? ¿Este puente ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo conoce? Está aquí en Arriba de Chilpalcingo Vámonos detrás De este Wow Vamos en la 18 Este carrito Con remolque Mugre Remolque Parece que va Guiando al coche ¿No? Mugre Cochecito Pequeño Prendemos luces Aquí Le hacemos así Y no raja más 130 131 Vamos en la 18 Pero no raja más De ahí Vamos Esos Citroën Esos Citroën Son muy comunes En Argentina Creo Acá en México La verdad que Citroën No es tan común Órale Métele Este es el que El que no me iba a dejar pasar El camión no tanto Sino este burro Aguas 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 porque te aviento Y entonces sí Vas a andar de chillón Vámonos para acá Uy no Yo pensé que eran dos carriles Para subir Si no No lo hubiera hecho Discúlpenme Pero bueno Rebasamos el carrito Si lo rebasamos Ahí viene Que caso tuvo Nada Ninguno Salió igual Hice esa maniobra Porque pensé que eran dos carriles Pero no Si no No lo hubiera hecho Métele para meterme ahí Adelante de este mercho Ya me dejaste aquí Órale No pues saben que Vamos a meternos aquí detrás De este Me das permiso Por favor Me das permiso Me das permiso amigo Ok ¿Cómo nos arreglamos? Órale Órale pues Es que ese también se iba a pasar Por eso Bueno Lo bueno es que se metió Porque de hecho No iba a poder meterme Tampoco quería empujarlo O sea quería moverlo Sin tocarlo Pero se terminó metiendo Entonces está bien Aguas con ese bus Que viene bien enfierrado Este Renault Premium No tanto Chilpalcingo Alguien es de por acá Comente Salude Y hágase presente Listo Llegamos Pues muy fácil Muy muy fácil El viaje Todo muy bien Bien En Estados Unidos Se detienen así Con muchísima distancia Mientras que en México Nos detenemos así Miren Así Uy Uy Perdóname Perdóname digo Pero era con fines demostrativos Parale No traigo tu Tu tiempo Y se va a chocar con el huracán Aguas con el huracán Un huracán Color reventón Color Lamborghini Reventón De hecho no le pegué Al carro La hitbox Estaba muy grande Y por eso Pero se vio que no le pegamos Al carro Están mal recortados Es lo que pasa Y no nos van a dejar Aparcarlo como hombre Entonces vamos a ponerlo acá Un pequeño talloncito Sale con polis No se preocupen ¿Y qué? No Vamos a dejarlo ahí Ni modo Tampoco soy su sirviente 12 mil 13 mil pesos Amigos No sé que sean Dólares Pesos Llenes Soles Bolívares Quién sabe que sea Y por ahí quedo amigos Por ahí quedo A ver si me pasan El nuevo full De coca Para traerlo Happy trucking